En el caso del ministro de Defensa, me nos parece que no le corresponde su involucramiento al tema de la lucha antinarcóticos. Esa es una tarea del Ministerio del Interior. Y en el caso del Ministerio del Interior, ya se están haciendo las acciones correspondientes para favorecer la estrategia que está en curso, que vuelvo a decir, supone erradicación, pero dentro de una concepción integral para construir una estrategia distinta a la estrategia fracasada de los últimos 15 años. Por lo tanto, debe de favorecerse mucho más el desarrollo alternativo, la negociación con los trabajadores, productores de hoja de coca. Y todo esto dentro de un marco de paz social para poder resolver los graves problemas que han generado los gobiernos anteriores, de una vez por todas con el nuevo gobierno que preside Ollantumar. Precisamente, señor Tapia, esa era la intención que el gobierno de Gana Perú ha manifestado, ¿no? De evitar los conflictos sociales. Esta huelga, esta paralización de los cocaleros, ¿podría traer un problema mayor de conflicto social en la selva? Bueno, yo no soy tan pesimista. Yo no creo que va a haber una paralización de cocaleros. Yo creo que va a haber camino de diálogos y búsqueda de la concertación. Lo que se ha producido anteriormente es una estrategia que ha traído muchos muertos, ha traído un conflicto social permanente, toma de carretera, toma de puentes. Ahora hay que cambiar esa estrategia para verdaderamente reducir los cultivos de coca. La anterior estrategia no ha reducido los cultivos de coca, ha permitido que crezcan los cultivos de coca. No ha reducido la producción de cocaína, ha facilitado que se crezca la producción de cocaína. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir repitiendo la misma cantaleta anterior? Porque esto nos ha llevado a un grave error. Favorece al narcotráfico la estrategia anterior. Ahora hay que tener una estrategia que derrote al narcotráfico de acuerdo a lo mandado por el presidente Ayantumala. Ahora, señor Tapia, para cerrar una última pregunta, ¿qué opinión le merece? Bueno, definitivamente causó mucha preocupación estos mails que existieron entre Ricardo Soberón de debida con los cocaleros, con los cocaleros, como se sabe, él ha sido asesor en cuatro meses de esa malpartida de Ignacio Obregón. ¿Qué opinión le merece? A mí me merece la mejor de las opiniones. Pocas veces he conocido a alguien tan calificado como Ricardo Soberón, experto que ha trabajado con Naciones Unidas, contratado por gobiernos extranjeros para resolver el tema del narcotráfico. Creo que toda esa experiencia la va ahora a devolver a su país para resolver con éxito esa lucha sin costo social, sin enfrentar a los peruanos contra peruanos y golpear verdaderamente a los que escondidamente son los que se benefician con el narcotráfico. Con el narcotráfico no se benefician por los pequeños productores cocaleros. ¿O usted cree que los pequeños productores cocaleros son ricos, millonarios? No. Ellos están obligados por la situación económica a producir hoja de coca, pero que lo compran los acopiadores que se lo llevan a las firmas. Por lo tanto, ahora hay que buscar neutralizar ese sistema perverso de una economía ilegal para ganarlos a la legalidad y a la construcción de un nuevo sistema económico, social y cultural en el campo. Este es el mensaje que ha traducido Yantumala. Ahora, pero muchos de esos pequeños cocaleros de los cuales usted habla se han quejado o no están satisfechos con ese desarrollo alternativo de manera pacífica justamente con lo que se quiere actuar. Bueno, poco a poco se tendrá que demostrar de que existe la posibilidad de desarrollar cultivos alternativos como el cacao orgánico, el café orgánico, que le permite un mayor ingreso al productor agrario de la selva alta del Perú. Fíjese usted, si no resolvemos este problema, lógicamente que van a seguir prefiriendo sembrar hoja de coca. Pero si, por ejemplo, se impiden que entren los insumos químicos a la zona de producción de coca, seguramente el precio de la hoja de coca va a bajar. Y bajando el precio de la hoja de coca va a ser más rentable participar del cultivo del cacao, del café orgánico, del barbasco, etc. Creo que el mercado debe también facilitar la derrota del narcotráfico. El mercado no debe estar a favor de los narcotraficantes. Que ellos sí tienen más o menos unos 300 o 400 millones de dólares para la corrupción, de acuerdo a los informes que hay al respecto. Y esa plata de la corrupción correo de muchos sectores, de la Policía Nacional, de autoridades políticas. Ese es el peligro que tenemos. Y también de ciertos periodistas, ¿no? Para ser bien objetivos. Ok. Muchas gracias, señor Tapia, por esta...